¿Se imaginaban esta repercusión? La verdad que absolutamente no, todo esto comenzó como un juego y hoy se terminó en el sueño de 25 personas, 20 participantes y 5 personas que estamos a cargo de la producción. La idea es poder generar fuentes laborales a través de esta parodia que está yendo súper, súper bien. Y aclararlo, como estabas diciendo vos, ahí en el piso, que esto es más que nada para fomentar la cultura, hacer conocer a todo el país las tradiciones, nuestras costumbres que tenemos aquí en el norte de la Argentina. Me encanta. Y escúchame, dijiste, ¿cuántos son en producción? Somos 5 los que estamos a cargo de la producción y 20. ¡Laburo grande! ¡Claro! Es un laburo grande para 5 personas. Para sostener una casa. Para sostener la casa. ¿Y cámaras? ¿Cuántas cámaras tienen, Mariano? ¿Cómo lo hacen? Nosotros tratamos de que este contenido sea totalmente bizarro, lo hacemos a pulmón. Estamos grabando con 10 celulares, ubicado en distintos sectores de la casa, lo que le da un toque totalmente diferente. Como verán aquí, este sector es el living, donde los chicos se reúnen a tener charlas y las imágenes que van proyectando ustedes ahí en la pantalla es el sector de las cuchetas. ¡Ah! Ahí está las cuchetas donde duermen. ¡Claro! ¡Muy bien! Mariano, en una primera etapa, ¿cuánto querían que dure? Y a partir de ahora, obviamente, que trascendió y se volvió viral, ¿lo van a extender? ¿Cómo sigue todo? Te digo con la mano en el corazón. Nosotros lo que pensábamos es que iba a durar un video que íbamos a colgar a través de la plataforma con Diego Frías, Leona Argañaraz, Jesús Ollo y Sergio Vera. Y esto después comenzó a tomar forma cuando invitamos a algunos de los amigos que dentro de los ratos les voy a presentar. Amigos tiktokers, influencers, youtubers también, muy conocidos aquí en la provincia de Tucumán. Y después realizamos un casting en la cual recibimos más de mil videos. Y ahí se hizo una selección realmente difícil a la hora de elegir porque hay muchísimo talento aquí en el Jardín de la República. Claro. Mariano, ¿y ahí se formaron parejas ya? Podemos decir que ya hay parejas. Ay, a ver, ¿quiénes son? Para, quiero ir conociendo a los participantes, ¿eh? Porque quiero tener mi favorito, la gente también los quiere conocer. Veo algunos ahí atrás tuyos. A ver, ¿me los podés ir presentando? Así los voy conociendo. Sí, les presento aquí, los tenemos a Achilles con su propietario Alvin. Sí. Alvin. Ah, entró con un dinosaurio. Entró con un dinosaurio. Hola, Achilles. Se hizo muy popular, ¿eh? No, al revés. El dinosaurio entró con su dinosaurio. Con Alvin. ¿Por qué se hizo popular Achilles? Achilles, ¿por qué entraste con el dinosaurio? Contame. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Entré con el dinosaurio porque es el sector del departamento de Tucumán de donde yo vivo, a María, y tenemos un parque jurídico, así que quise traer algo de la suerte, un amuleto. Muy bien. Algo representativo. Muy bien. Me encanta. Te digo, me están dando unas ganas de ir para Tucumán, va nombrando lugares, y sí. Es que te vemos en la casa. Sí, quiero, voy a entrar en la casa. En algún momento me voy a hacer... ¿Te gustaría dormir arriba de la cucheta o abajo? No, no sé si me quedo a dormir. Ah, no me quedas a dormir. Ah, ok, ok. Entro a visitarlo para conocerlo personalmente, sí, en algún momento lo vamos a hacer. Bueno, ahí lo conocí, Achilles. Entonces, Achilles, ¿por qué te metiste en la casa? ¿Por qué te metiste en la casa? Achilles es el dinosaurio. Es lo que me dijo Achilles antes de venir. Ah, Achilles es el dinosaurio. ¿Por qué te respondía? Estás hablando con el dinosaurio. Estás hablando con el dinosaurio. Achilles habla. Achilles habla. Achilles habla y él es alguien. Achilles habla. Perdón, perdón. Pensé que Achilles era él. ¿Y tu nombre cuál era, entonces? Alvin. Alvin. Albano. Le llamo Albano, pero mi usuario soy Alvin de Pamayá. Alvin de Pamayá. Alvin dijo, entra con los tapones de punta. ¿Con quién te agarraste, Alvin, ya? Y todavía con Aria. Achilles con todo. Claro, este con Achilles es el trago. Alvin, interesante, porque Alvin, vos tenías mucha actividad en redes sociales, te bajaron las cuentas, de ahí te pusiste a hacer cosas en las plazas, en las plazas te empezó a pasar de todo. Contanos un poco eso, que es muy interesante, digo, el transporte. Sí, la verdad, mi primer video de las cuentas fue de gastronomía y de lenguaje de señas. Hice un curso de lenguaje de señas porque tengo un comercio en el barrio y, bueno, hay personas no oyentes. Y me la bajaron a la cuenta, después empecé a hacer contenido de retos, preguntas, humor y un poco de matemáticas, físicas, preguntas en las plazas del interior. Sí. Y eso es lo que, bueno, que vengo haciendo últimamente. ¿Y cuántos seguidores tenés? ¿Te va bien con las redes? Y esta red es nueva, así que tengo 23.000 seguidores. Vamos a sumar a Alvin, seguidores, entonces. Vamos, vamos, en este momento están sumando. Alvin Famaella. Ni hablar. Alvin Famaella, muy bien. Hay un conflicto interesante ya en la Grand House Tucumana que tiene que ver con las coloradas, Mariano, hay dos coloradas. Hay dos coloradas, ¿hay alguna ahí? A ver. Tenemos tres coloradas, ¿sí? Tres coloradas. Tres, tres, tres. Tres. Alvin, por favor, ¿dónde está? Venga la colo. Voy a seguir conociendo a las chicas ahora. A ver. Ahí está. Muy bien. ¡Ay, ya! ¿Cómo se llaman? A ver, presentámelas. Se nos fue un poquito el sonido. Ahí está, ahí está de vuelta. ¡Hola! ¿Me escuchás? No, creo que no. No, me parece que no me están escuchando, ¿no? Ahí lo vamos a tratar de solucionar. Quiero ir conociendo a todos los participantes. ¿Ahí me escuchás? Ahí está. Ah, buenísimo. ¿Cómo te llamás vos? Yo fui Priscila La Colo. La Colo. Pará, ¿y sos la única? Porque son tres coloradas y a vos te quedó La Colo y a la de mano le pueden decir La Colo o son todas La Colo? ¿Cómo es? No, lo que pasa es que en la placa yo estoy con el nombre La Colo. Ah, entonces te quedaste muy bien. Con el nombre vos. ¿Y por qué entraste en la casa, Priscila? Bueno, yo ya estuve en la tele, estuve en programas de acá de Tucumán, en periódicos, en la radio y hoy me gustan los medios y quisiera llegar más lejos. Muy bien. Quiere hacer una carrera, entonces. Muy bien. ¿Y cómo qué te gustaría? ¿Como actriz, como periodista, como modelo? ¿Qué te gustaría? Conductor, actriz. Muy bien. Muy bien. Bueno, tiene un proyecto, entonces, ¿no? Excelente. Priscila, contame, ¿cuál es La Otra Colo? A ver qué tenés por ahí, así las voy conociendo a todas. La Otra Colo tenemos acá a Belén Medina. Hola, Belén. Vamos a saludar a Belén. Vamos a saludar a Belén. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás contenta con todas las repercusiones que está teniendo Grand House? Sí, muy contenta. ¿Y por qué entraste vos? Contame. Yo entré por el casting. ¿Y querías, por qué? ¿Por qué querías ser famosa? ¿Por qué hacías algo ya en las redes? ¿Qué es lo que te entusiasmaba? Eh, la verdad, fue casualidad. ¿Y qué te distingue? No me imaginé todo esto. Belén, ¿qué te distingue? ¿Por qué crees que te eligieron? La verdad, no sé. Para mí todo fue todo de golpe. No entendés nada. Claro, estás ahí que todavía no entendés nada lo que está pasando. Pero es que para mí todo nuevo. Empezó con un chiste y se está transformando en algo que está teniendo muchísima promoción.